Ayer por la tarde las autoridades del EPC asaltaron Monroes, Colorado. Su objetivo en palabras del enemigo era neutralizar objetivos de gran valor civil. Pero esto no ha sido una respuesta a la insurgencia estadounidense. Ha sido un ataque a gente inocente en la calle principal, disparando a familiares y amigos como animales. Según nos informan, una de las células de la resistencia de Monroes consiguió escapar tras un intenso tiroteo en un barrio cercano. Estos guerreros de la libertad podrán llegar a alguno de sus refugios en algún lugar del océano de suburbios abandonados. Pero cualquiera que haya sido su destino seguiremos luchando. No creáis las mentiras de los medios coreanos. Nosotros somos el canal de la verdad. Aquí la voz de la libertad.